Estamos a menos de un mes del estreno de la película de la Capitana Marvel. Y como es común, Marvel ha publicado material adicional para acompañar la película, incluyendo cómics que sirven de preludio para la película como un compendio de las misiones de Carol Danvers. Este se lee como si fuera su propio diario, pues está escrito en primera persona. Salió a la venta el 29 de enero y su título es Captain Marvel Star Force Mission Log, que en español sería algo como el registro de misiones de Star Force de la Capitana Marvel. Ahora, no he leído este libro, pero el sitio Bleeding Cool hizo un artículo con spoilers encontrados en el libro. Y en este video hablaré sobre estos spoilers. Entonces, con esto les advierto que habrá spoilers de la película de la Capitana Marvel. Entonces, aquí va. Carol Danvers, entre los Kree, utiliza el apodo Bears. No recuerda nada antes de que tuviera 6 años. No recuerda los ataques de los Skrulls en donde perdió su memoria. Minerva, la única otra mujer de su equipo, no confía en Carol. Antes, ella era la favorita del líder del equipo, pero ahora es Verse. Jude Law interpreta a John Rock, confirmando que Jude Law será un villano en la película y no Marvel, como muchos habían supuesto al principio. Carol lo describe como un líder sin temor. El mejor guerrero Kree para el trabajo. Puede que esté reteniendo secretos sobre la memoria de Carol. Carol tiene sus fuerzas gracias a una pequeña batería de fotones implantada en su oído izquierdo. Este fue un obsequio de la inteligencia suprema. Cada uno de los Kree ve a la inteligencia suprema de acuerdo a como su subconsciente lo elige. Nadie conoce la verdadera forma de la inteligencia suprema, y Carol la visualiza como una mujer mayor. Piensa que quizá está visualizando a su madre. En algún momento, Carol llega a cortarse y tiene sangre azul. Por ello cree que es totalmente Kree. Carol conoce y se hace amiga de un miembro del Nova Corps. Y él le dice, no vine a hacerte daño, te pudo sacar de aquí con vida. Su nombre es Roman Day, que podrán recordar que fue interpretado por John C. Reilly en Guardianes de la Galaxia. Por esto, es posible que lo veamos aparecer en la película, aunque sería una versión más joven. Como lo que vimos en los trailers con Samuel L. Jackson. Los trajes de Star Force pueden cambiar de color. Al tocar una consola en el antebrazo, los uniformes pueden camuflarse con el entorno. Y por último, los Kree han estado en una guerra que ha durado siglos con Sandar, el planeta de los Nova Corps. Es también el que vimos en Guardianes de la Galaxia y de donde Thanos tomó la Gema del Poder. Y pues eso es todo. Y creo que hay cosas muy interesantes de todo esto. Creo que lo más destacable es que por fin sabemos la identidad de Jude Law. Es algo que Marvel ha mantenido en secreto por mucho tiempo, por lo que se me hace extraño que lo revelaran en un libro que salió más de un mes antes del estreno de la película. Creo que hubiera sido mejor que lo hubieran publicado el mismo día del estreno. Así, estos spoilers no se filtrarían. Pero quizás, y voy a especular un poco, Disney ha visto que el interés por la película no es el que esperaban y al revelar esto intentan que artículos como el que referencié o videos como este estén provocando más entusiasmo por la película. Creo que es posible que el plan original era sacar este libro el mismo día de estreno de la película y creían que lo de Jude Law fuera una gran revelación dentro de la película. Pero puede que el bajo entusiasmo causó que publicaran esto antes. Ahora, no creo que la Capitana Marvel sea un fracaso financiero, pero creo que Marvel esperaba más entusiasmo para esta película. No sé, es solo una teoría. Y no sé ustedes, pero honestamente los trailers no han hecho nada para emocionarme por la película. Lo único que sí me sorprendió verdaderamente fue ver a Samuel L. Jackson de joven. Vaya, esos efectos de rejuvenecimiento cada vez son mejores. Y obviamente de cualquier forma iba a ver la película, sobre todo para ver cómo se relacionaba con Endgame. Y creo que incluso estaría más emocionado por la película si no hubiera visto los trailers. Pero estos nuevos detalles sí son cosas que me resultan interesantes y sí despertó un poco más mi interés. Pero ustedes díganme, ¿qué les parece todo esto? ¿Les gustaron estas revelaciones? ¿Los emocionó más para la película o no? Dejaré una encuesta para que puedan votar. Antes de despedirme, un saludo para Myth, Cinemundo de Sebas y solo un usuario más. Les recuerdo que también pueden seguir en Facebook y en Twitter. Los enlaces están en la descripción. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel. Y si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, fans de la Capitana Marvel. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo. Entonces, chau.